qué pasa envenenado del cap bueno en este vídeo voy a enseñaros aunque bueno tampoco es que sea un puto pro a realizar un bajo shot rig la verdad que es un bajo bastante conocido y bueno me he decidido por hacer un tutorial de cómo se hace para aquella gente que no lo sepa pues le vendré bien parece difícil pero bueno en realidad tampoco es muy difícil es sencillito de hacer más que nada pues tener los materiales vale vamos a hacer la parte del bajo que necesitamos un fluorocarbono el anzuelo un anti-tangle yo he recortado un poquito más que nada por tapar un poquito el meridión y un meridión de estos o perrillo de estos cerrados vale lo que vamos a hacer es introducir el fluorocarbono por la parte de la punta hacia la patilla como si fuésemos como si esto no se me ve como si esto fuese el javier vale lo pegamos ahí bien ahí podemos ver y vamos a empatillar con un nudo sin nudo en este bajo me gusta empatillar justo hacia hasta la punta del anzuelo para que luego vamos a explicar el porqué pues quede bien hecho vale metemos aquí mi herramienta como veis girar un poquito aquí la parte de esta para que quede justo por encima de la patilla del anzuelo ahí vale y entonces ahora la parte del javier esta que sería como la parte del javier mejor dicho la volvemos a introducir por el ojal del anzuelo así hasta obtener pues más o menos una forma de bebé así vale lo vemos bien es más que nada un bajo para pop up y bueno paso a paso iremos viendo como se hace entonces este sobrante lo que hacemos es lo recortamos ahí y con un mechero quemamos con mucho cuidado de no quemar todo a ver que si no me quemo y le damos unos toquecitos para que haga la forma esa siempre característica de Z entonces eso evitará que se salga vale bueno aquí lo tenemos perfecto vale perfecto entonces pues dejaremos un trocito pues no se como deciros como un dedo con mi dedo que sería no se 10 centímetros yo que se por ahí un dedo poner introducimos por el emerillón si no se me sale recordar el anti-tangle que no se nos olvide y el emerillón o perrillo entonces hacemos igualamos hacemos un nudo a ver si esta vez no sale bien veo que si un nudito si vemos que es muy largo pues vamos a haciendo el nudo más más grande y vamos tirando del otro extremo ahí estaría bien vale ahora enrollamos vale el nudo con el emerillo enrollamos dos tres cuatro cinco veces introducimos por el nudo que hemos hecho ahí y tiramos de los dos extremos salivamos un poquito y ya sabéis no hay falta tener unas herramientas cojonudas nos podemos ayudar de las nuestras si tiramos entonces de este extremo tiramos vale ahora si vale perfecto cortamos el sobrante vale quemamos esta puntita y damos unos toques para que quede forma de Z y el antitan en el que hemos puesto lo introducimos muy bien perfecto vale entonces esto es un fluorocarbono de estos que con el calor de la mano le puede dar la forma y esto quedaría así una curvatura así con el pop-up aquí engancha vale quedaría así a ver limpiamos un poco la zona perfecto vale entonces ahora el segundo paso es con un ledcore vale cada uno del tamaño que utilice cogemos un par de perlitas de goma perlitas de goma entonces lo que hacemos es las introducimos en la aguja entonces las metemos por un extremo del ledcore la introducimos muy bien introducimos nuestro bajo e introducimos la otra perlita vale y entonces esto quedaría así en el agua tenemos nuestro ledcore las perlitas de goma que le podemos dar la distancia que queramos vale las utilizamos como tope para que el bajo se pueda mover aquí iría el pop-up y el bajo de azul y en el otro extremo que tenemos aquí un perrillo de esto de cambio rápido introducimos nuestro plomo entonces esto sería nuestro montaje sobre el ledcore tenemos nuestro bajo de plomo con pop-up quedaría en forma de garfio y como la carpa come aspirando se le engancharía abajo pues bueno amigos espero que os haya gustado para más novedades suscríbete nos vemos en el próximo video